Apareció el pasado 24 de abril en el municipio de Tezuihuatlán, en Puebla, luego de haberse presentado a trabajar en la pescadería El Jarocho, ubicada en la zona centro. Al no llegar a casa, la familia optó por poner una denuncia ante la Fiscalía por la desaparición de Vianey y un día después de la denuncia fue localizada desmembrada en el relleno sanitario de San Juan de Acateno. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado, el presunto agresor fue identificado como César Zenén, por lo que ya fue detenido y vinculado a proceso. Según la investigación de la Fiscalía, César, quien era jefe de Vianey en la pescadería, presuntamente le había privado la libertad y posteriormente de la vida, se presume que luego sacó el cuerpo en varias bolsas negras para trasladarlo al depósito de basura. Según N+, fueron pepenadores del relleno sanitario en cuestiones que descubrieron que en las bolsas negras había partes del cuerpo de la joven. Fue el pasado 29 de abril cuando se dio el cumplimiento de la orden de aprehensión en contra del dueño de la pescadería, quien presuntamente acosaba a Vianey. Se dio a conocer que incluso le había propuesto matrimonio, pero ella lo rechazó y nunca, pero nunca, lo aceptó como pareja. Ay, mamacita querida, ¿de qué andamos?